CRITICAL QC, ¿lo sigues conservando distancia con respecto a mi? Hace momentos estaba unos 10 metros, no se si habrá 20 o más ¿Qué pasa, Raíl? ¿Qué pasa, Raíl? ¿Qué pasa, Raíl? ¿Qué pasa, Raíl? Me encuentro a aproximadamente como uno, quizás 50 o 100 metros de trifter Si la trompa el vehículo está viendo hacia por donde venimos, sí somos nosotros Ok, sí somos ustedes Parece que adentro le hizo un metro que ya batió los vehículos Sí, sí Sí, volumen, un vehículo también El enemigo está cayendo por... señores, 180, 200, 200, cayendo por 200 Negativo, no lo veo Sí, yo tengo disparos a las 6, eh Sí Bien, pues muchachos, están teniendo enemigos ahí a 200, tened cuidado Gente, tenemos disparos a las 6 Al este Sí, desde hace rato hay un tirador por ahí jodiendo Mierda Tirador reservado por ahí ¿Te pegaron, silencio? Negativo Le pegaron a alguien, o pegó en el árbol Asalto, aquí sé que me copia Lo tengo, dirección 80 Le copio, cambio Bien, solicito el permiso para unirme al equipo de asalto, cambio Todavía no, me veo más resuelto por lo menos ¿Qué tal? ¿Te estás encargando aquí? ¿Qué tal? Informo, nuestra situación es bastante complicada en R4 Eh... Podría... Reinsertarse en R3 Y reluparse con nosotros Sí, sí Me aclaro, no Informo, la posición nuestra es bastante delicada en R4 Podría reinsertarse en R3 Me lo veo Sur 180 Copiado, camino Estamos con las piernas Veo Son dos Te tomo, te tomo Aliados a sus seis, atentos Copiado Caso a la Info Me dirijo con la Homer Un poco más hacia el sur oeste Ahí detallada por lo menos al punto R4 Ahí va Con el enemigo, alto, 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 alto Homer Abastido enemigo en la montaña Caigo, caigo uno Se va avanzando con Electro, dirección... Suro oeste Dale Homer Lo dejan, va para indicar el nivel de sumocio de Electro Electro, nos movemos Copi Ok, copi Le paso la Info y... Mientras nosotros estemos aquí Vamos a seguir cayendo por esa montaña Eso seguro Por 180 ¿Puedes pedirle munición a Seden cuando se inserte? No, se va a meter a Seden, salí por allá arriba Eh, afirmativo Eh, Dark, necesito que me soliciten munición para M16 Eric posee, Eric posee, el médico posee ¿Será que la busco de una vez? No, osea que avanza... Algo iría, no es nada 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 Voy a mandar a Electro a buscar... Munición para el Hombey Vente Electro conmigo Vente a Electro conmigo Vente al Hombey y busca la munición Se me va a quedar... Sin vale en este momento Dame la merda Copy Agarrando munición Te voy a agarrar unos GL Dale Ya le informo, tengo algún tirador por ahí... Rezagado Si tienes visor con él Pásamela ahí Me está pegando Acaba de tumbar un tirador Lo tengo, lo tengo ¿Y tú estoy? ¿Qué pasa? Te tengo unos GLs ahí por si se te cajan Dale, no hay pego Confirma Electro que está listo Afirmativo Listo Copy L... Dirígete con la Hombey Hacia el 200 Hacia el 200 Hacia el 200 Listo, tapame con la montaña Sigue, 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 sigue Eh... Dirección 180 entre las rocas Donde eliminaste el otro... Este... Enemigo Kicillow Tengo un arco inconsciente en el puesto de artillero Retrocedo por cobertura por revisar Copiado Top巾 Agás 2 resulting Aeric, necesitar apoyo Negativo Entrado Bicho desplegó humo eh honesticia A toda la Comunidad Global El Capitán Seguen va a estar haciendo enlace con ADES1 desde Tierra Cualquier apoyo aéreo me informan a mi primero En Mismo Canal Global Copy 포ynen El 김 León Simo se informó, estoy con el soldado de Edward y el capitán Seguen, estamos avanzando, estamos a unos metros del Hammer y seguimos avanzando. Te informo, mi coordenada es 041-119, muros bajos antes de llegar a Yamali. El primer grupo de muros bajos antes de llegar a Yamali. Mira Simo se... Copiado, dos metros, ahí vamos. Dime. Vigila las... 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 La izquierda, las 9 que nos estaban disparando ahorita ahí. Si, si, estoy chequeando. Volví, estoy por aquí. Sé para que siga diciendo, no, que si mo se es muy precavido, que vaina. Jajaja. Chico con el movimiento de la Humber, ¿cómo? Va a te traga tus palabras, rata. No, está bien. Y cuando yo te diga alto, frena en un momento. Alto aquí. Yo lo he muerto, mariconia, una sola vez. En toda la plomazón que me ha hecho. No hay nada. Yo tampoco. Solo que ese me crashe el arma. Ah, a ti se te crashe la hueá. No hay nada. Se escondió el tirador, no sé si cayó, pero se escondió por lo menos. Ataco. Eliminado, tirador eliminado, tirador eliminado. Copio. Sí, se los preparamos para avanzar. Sí, se los preparamos para avanzar. Sí, se los preparamos para avanzar. Barro. Estamos 150 Mics atrás. Avanzando. Los muchachos avanzaron, simmoso. No hay gente en el subcomplejo, eh. A las 11. Ah, la espera me... me ha matado. Mi comida de hierro, eh. Ah, pues. No le llevamos nada a esa gente de sable, eh. Esa gente de sable, eh. Esa gente de sable, todos llenos de miras y aditamentos. Son unos pusies. Extrañaba este olor a sudor de la infantería. Mira. Vamos pa'lante. Si. Mira, Electro. Ya sé cuál es el... ya sé cuál es el grito de guerra de Tritón. ¿Cuál? Me la paso diciéndolo a cada rato. Vamos pa'lante. No, no, pero hay que buscar uno mejor, hay que buscar uno mejor. Forma Homer 100.R100. Saltame. Eh, Almur 100, dale. En posición Kicillof. Los dos. Kicillof pensó que era para bajar y que suerte con ese. Si. Disparo de las dos. Contacto, 240. De 240 a 280. Oeste, suroeste. Estamos. Estoy buscando al puto que le está disparando a los muchachos. A la pared. A la pared, Electro. Pared. Pared de 160. Copy. Corriendo. Sargento. Pregunta. ¿Qué pasa con la fábrica de vidas por fin? Eh, la de Tronero. La de Tronero. La de Tronero. No. No, 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 no. 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 No, 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 no. Ese es lo amigo. Es un Guner, weón. Aquí se la buscamos en posición. Le esperamos. Unos platos. Copiado ahí, vamos. Tengo intel. Tírale granada para allá, Adar Para ese patio No, estoy en la laguna, ¿no? Lo puedo pasar allá, ahí va, Eric Voy Esa granada no llega nada lejos Te la lanza un hombre ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Aquí? ¿Qué? ¿En serio? A eléctrico A eléctrico A eléctrico empezamos a revisar, ponte en rafag y entramos A ver, estamos en segundo para terminar el repack De que estamos ahorita aquí, de que digamos que en la pared... Sí, vamos a ver, monta la encima de la pared No sé Ok Monta la lampared Tengo visor, tengo visor Está detrás de las estructuras Como encima de una pared Está avanzando poco a poco, a ver, poco a poco A ver, yo tengo visor No sé Gente electro Dale, dale Tenemos dos contactos, dos 50 Abatido uno Mosca del izquierdo, sí, moza, te pueden dar por la puerta Creo que en la montaña Lo hice Estas dos puertas a la izquierda Pasa la info, a la carretera a la derecha a la oeste, en la puerta hay un intel, a paralelo de las homas, a paralelo a las homas. El interés azul es intel, recogelo. Limpio, 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 ¿dónde? Es azul, es azul que está ahí. Fíjate, tenemos este complejo limpio, faltaría el del oeste, del otro lado de la carretera, el del sur y estas casas del este, ¿a dónde me muevo? Hacia el este porque podemos dominar el área. Dale pues. Ajojo, wait. Vamos a avisarles así... Disparo del este todavía. Chequea el sur. Si, avanza. Chaco, ¿ustedes me ven? Nadia es que me duele un poco. Sí, ahora sí te vemos. Ajojo, dale. Dale pa'lante, dale pa'lante, dale pa'lante, 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 corre, 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 corre. Aquí, pasa la info. Hacia el sur viene una cantidad de enemigos considerable y creo que viene un vehículo. Voy, voy. Dos, dos, aquí uno, tenemos... Pasa, 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 pasa. Dale pa'lante. No, 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 no. Mete de espaldita, debe estar espaldita. No, 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 no. No te veo. Dale. Dale. Vamos a salir. Dale, dale, dale. Nos movemos. Informa, Dark, informa. ¿De dónde viene esa cantidad de enemigos y el vehículo? Suerte. Lo estoy viendo. Esconde el vehículo, esconde el vehículo, esconde el vehículo, que es un blindado. Pasa la info, es un blindado. No, 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 no. No nos han echado plomo. No nos han podido matar. No. Vamos a ver si le puedo pegar un balacé. Informo, informo. VMD2, VMD2, enemigo. Ah, ¿me podés confirmar la cantidad de blindados, cambio? No, no, tomé a la caixa tres pies. ¿Qué comento? Uno solo yo. Es un blindado conmigo. Uno solo y al menos una infantería viva. Ojo, el vehículo está equipado con el vehículo, se han rendido un automático. A, 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 a. Alguien en el blanco Alguien que confirme Afirmativo en el blanco, tenemos infantería en la carretera todavía Salimos letras No los veo, Simosa Es Hernán nos puede atar, ¿no? ¿No tienes contacto? No Ya la columna de humo Ah, ya, ya Vamos, bajamos Está limpio Copy, seguimos moviéndonos Comigo Limpia la última casa Copiado, vamos a chequear las otras de... Al otro lado de la calle Chequeen, vamos Disparo del este 90 Ahí está La montaña En la montaña, Simosa Lo tiene Cayó, cayó, cayó Bueno, nos movemos Bueno, nos movemos Estirador Oh tío Voy a agarrar una rafaguita aquí de M16 Ajá ¿Tienes piradores aquí? Segan desaparece, huevón ¿Estoy desapareciendo o no? ¿Te pareces a Gazú, huevón? Yo lo vi desaparecido Limpiar los dos complejos de R5 Los que faltan, vamos Ok Ok Teniente, la infantería que estaba hacia el sur fue abatida Si Enemigo viniendo del noreste por la carretera Noreste En el apoyo de la Hummer, cambio Afirmativo, afirmativo Sube Sube Dale, llevo la Hummer Entra Atentos, tenemos un atreador sobre la montaña Entro Eh, llevo la Hummer más hacia arriba Hacia el complejo de casas que tenés ahí en dirección 60 Si, veo uno ahí es amable, veo uno Ojo, tenemos a un tirador en el tercer piso En la sotea de la casa de tres pisos Estás bien Dan, ¿estás bien? No Pobre hombre Dan, informa Puede estar inconsciente Ok, yo no sé dónde estaba aquí, si lo... búsquenlo Casa tres pisos, la más grande Le estábamos hablando ahorita a los cuatro Techo de la casa de tres pisos Eh... Volvamos, volvamos Vayamos a la casa Bueno, muevan el Bombi hacia arriba y yo paso a la otra casa Eh, nos realopamos allá arriba, vamos a buscar a Dan Fijate, bajá y busca esa intel azul que está en el techo de esta casa Tengo a Dan, está inconsciente Tengo a Dan, está inconsciente Joder, le dieron al artillero. Hay un escuadrón allí. Te explícate a Romeo 5, Eric. En ellos. Yo pasé a ponder. Estoy. Recogieron la Inter, la puse aquí mismo. Si, la agarró. No me da opción para agarrar a Inter. No me da opción. Está parado. Negativo. ¿Por qué no estamos hostiles en el área? Mira, pido permiso para aproximarme con Electro. Mira, aquí sí. Yo creo que necesitan flanquear a esos hostiles. No le decimos a poder flanquear. No le movemos, no movemos. No le 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 movemos. Estos videos anti-balas la cagan. Aguanta, aguanta No va tío, loco Porque yo no lo veo, wey Ahí había uno Lo tengo, lo tengo Escucho gente cerca, víctima Nos movemos, Electro, nos movemos Ah, sargento, me reporta movimientos vehículos semiblindados Segunda la comunicación Izquierda ¿Desde dónde? Vehículos semiblindados Vehículos semiblindados aproximándose desde 227 a 800 metros, un par Seguimos 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 Electro, informe en status Zona limpia, confirmamos tres bajas Seguimos avanzando Decentro Decentro Trat Decentro 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 No jodas, no me habían matado en toda la partida, coño de su madre, me maté a este puto por atrás, coño, con razón, no jodas, eso es un... Esa vaina a nosotros también en la hover nos exponieron así, no me cuadra, marito, hay que decirle eso a Segan, nosotros nos exponieron también así de frente, coño de esa gente, y ojo, Simonsa, eso también nos está haciendo a laipa, eso no nos está poniendo Segan, yo sé, yo sé. La está haciendo esa locura, bro, en los cuadros, marito, no me habían matado en toda la partida, huevo. Ya, yo he pirado, ¿por qué? Me su madre. Ahorita tampoco, me mataron por ahorita, y subiendo por la montaña. No, esa trampa va a Lourdes, eh. Dígalo, dígalo. Sabe que por ahí uno decía que no le gustaba como liderar a Simonsa porque era muy precavido, ahorita se está atragando las palabras. El bicho se tomó el consejo en serio. Ahorita, ahorita han sido su mejores minutos de vuelo. Yo le hice esa pequeña crítica ahí, yo le hice esa pequeña crítica ahí, y ahora, me huevona, y sucesores. Vamos pa'lante, Electro. Letro. 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 ¡Suscríbete al canal!